Casi la mitad de los alemanes se queja de un creciente nivel de estrés en su puesto de trabajo. Según afirma una encuesta, la presión y un sinfín de citas conforman su rutina diaria. El 60% de los encuestados se quejan porque tienen que simultanear diferentes tareas. Un 19% se sienten desbordados de manera crónica y uno de cada cuatro alemanes no puede hacer pausas. Como consecuencia, pueden aparecer trastornos psicológicos y depresión, que de hecho ya son la segunda causa más frecuente de enfermedad laboral. La ministra de Trabajo, Ursula von der Leyen, exige cambios al respecto a las empresas. La prevención es la mejor premisa para evitar la aparición de trastornos psicológicos crónicos en el trabajo. Las empresas tienen que implementar mecanismos de protección, pero también identificar elementos que puedan suponer un refuerzo para la salud de los trabajadores. El estrés laboral no solo afecta a los empleos de oficina, sino a todos los sectores por igual.